Con su venia, presidenta, y con la venia de la Asamblea, dicen los herederos de los creadores del maximato que están en contra del autoritarismo, imagínense ustedes que hay que ser caradura para hablar sobre este tema. Miente, miente el pan y sus rémoras, miente la derecha, permanece el juicio de amparo, permanece la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad, estas como control de regularidad constitucional de grupos, porque no afectan a ciudadanos. Primero, hay que entrar en la claridad de qué es lo que sí hace este dictamen. Segundo, permanece el amparo que protege a los ciudadanos en contra de acciones de autoridad y leyes generales. ¿Qué es lo que sí hace este dictamen? Son dos párrafos. Ahorita decía un diputado que presentó una moción suspensiva que lo leyéramos, hermano, léelo tú. Son dos párrafos, dos párrafos y 19 hojas. Dos párrafos que hacen, que dicen. El artículo 107, básicamente dice lo que ya dice el artículo 61 de la ley de amparo, que el amparo no procede contra reformas constitucionales, ya lo dice el artículo 61. ¿Qué hace el artículo 105? Dice lo que ya dice el propio artículo 105, que los juicios de inconstitucionalidad y las acciones de inconstitucionalidad no procederán contra la Constitución, sino contra normas generales. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la derecha aquí? Primero, mienten. Segundo, vienen a causar miedo. ¿Por qué? Porque vienen a decirles, no, no puede ser, hombre, van a acabar con la propiedad privada. Mentira. Porque con el poder que ustedes le quieren dar a la Corte, ¿quién puede acabar con la propiedad privada? Y de hecho, por cierto, han utilizado el poder en contra de los ciudadanos para perdonarle impuestos a un hombre como Ricardo Salinas Pliego por, fíjense, nada más 63 mil millones de pesos. Para eso quieren los diputados del PAN y sus rémoras mantener el poder de la Corte. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos diciendo que en el tope de la pirámide de Kelsen está la Constitución, porque alguna diputada decía, no, es que la quieren cambiar. No, 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 a ver, vámonos poniendo de acuerdo, la supremacía constitucional permanece. ¿Qué es lo que estamos prohibiendo? Lo que hoy está tratando de hacer la Corte, dar un golpe de Estado legal a través de la interpretación de la Constitución. Porque si hoy pueden ellos interpretar la Constitución, como lo ha hecho el ministro Alcántara Carrancá, que dice que una parte de la Constitución es inconstitucional y otra parte no. Imagínense ustedes el absurdo. Más aún, dice el ministro Alcántara Carrancá que el constituyente del 17 era más fregón, porque el pueblo del 17 sí era un poder popular y que el de ahora es su pueblo electorero. Y entonces resulta que en la lógica de la Corte el pueblo de México no merece la supremacía constitucional. Qué barbaridad. ¿Qué es lo que sí existe el día de hoy? Con estas extraatribuciones que tiene la Corte, ellos sí podrían determinar no solamente la desaparición de la propiedad privada, díganle la verdad a los mexicanos, podrían determinar inclusive la eliminación de los poderes, la de esta Cámara de Diputados, la de la Cámara de Senadores, la de la Presidencia de la República, porque ellos han decidido que más allá de interpretar la ley, la pueden modificar. Y desde su silla ocho ministros golpistas dicen yo decido en la Constitución que sí vale y que no. Y eso no es cierto. La Constitución, dice el artículo 145, solamente la puede modificar el constituyente permanente. El constituyente permanente, que son dos terceras partes de esta Cámara de Diputados, dos terceras partes del Senado y la mayoría de los congresos de los estados. Eso representa el poder popular que tiene nuestro movimiento. Un momento, ustedes lo que quieren es que el control constitucional lo siga teniendo la Corte y la interpretación y la modificación constitucional, que ocho ministros puedan determinar qué afecta y qué no afecta a los ciudadanos. Eso no lo podemos permitir, porque ¿saben para qué les ha servido ese poder a la Corte? Para perdonarle impuestos a Salinas Pliego, para liberar violadores, para atacar a menores como lo han hecho en Querétaro. Desde aquí nosotros decimos, la Constitución no puede ser inconstitucional, no sean absurdos. ¿De qué nos dimos cuenta en la comisión cuando discutíamos esto? Pues que les interesaba más gritar y hacer el show y salir con sus letranitos. Concluye, diputada. Y que nos dimos cuenta que había diputados que ni siquiera sabían qué decía la ley de amparo. Nosotros sabemos conscientemente qué es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que la Constitución, que está protegida por la mayoría del pueblo que nosotros representamos en esta Cámara de Diputados y Senadores, es quien puede modificar la Constitución, nadie más. Y desde aquí a la cara le digo a mi hijo León Rubén, León Rubén, como legisladora constituyente, votemos que se acaben los privilegios, voté porque la ley y la Constitución estén por encima de las personas que se creen dueñas de este país. Concluya, por favor, diputada. Y que viva la supremacía constitucional. Muchas gracias. 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 Gracias.